Recording in progress. Hola, Iván. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Muchas gracias a ti, Maxim, por contactarme y por tenerme en cuenta para este conversatorio. Y todo bien, pues aquí en España, ahora mismo, pues esperando nuevas oportunidades y con ganas de conversar contigo. Vale, perfecto. Es que estás justamente otra vez en España después de tus experiencias en Ecuador. Porque, bueno, Iván, si te conozco, es justamente por haber visto varias de tus charlas cuando estabas jefe del fútbol formativo independiente del Valle, el club ecuatoriano que, justamente, ya tenías ganas de saber por qué este club ecuatoriano la estaba rompiendo desde unos años. Y es por eso que me interesé justamente a Independiente del Valle. Saqué un video sobre por qué ese club saca tantos talentos jóvenes. Y también publiqué otro video justamente en mi canal de YouTube, Fútbol Serapis, donde analicé, presenté unos cuatro jugadores que considero que más potencial tienen y jugadores que justamente salieron de la cantera de Independiente del Valle. Y, bueno, justamente, no, o sea, te he contactado no solamente para aprender más sobre tu trabajo en Independiente del Valle, sino también para charlar de fútbol en general, de fútbol formativo. Y me gustaría, pero con lo que me gustaría empezar es con tu trayectoria, Iván. ¿Nos podrías contar un poco más sobre ello? Sí, bueno, es cierto que empecé a entrenar desde muy joven. He pasado por diferentes clubes, sobre todo en España y Ecuador, que es donde más he participado. He empezado en clubes de mi ciudad, como el Vista Alegre, el Club Deportivo Conscio. Que estos clubes están en Santiago de Compostela o la región de Santiago, ¿no? Sí, 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 todos en la zona norte de España. Pasé por el equipo más importante de mi ciudad, el AS de Compostela, que años atrás estuvo también en la primera división de la Liga Española. Luego tuve una experiencia muy buena en el Deportivo de la Coruña, una ciudad maravillosa, uno de los clubes más grandes de Galicia, con mucha historia, con títulos incluso. Y con una afición ejemplar, fueron tres años de los que disfruté mucho. Y de ahí, pues tuve una pequeña etapa en el Racing de Ferron, previo a mi salto a Ecuador, que es cuando llego a Independiente del Valle. Y luego de salir de Independiente del Valle, pues tuve otra última experiencia, en el Atlético Santo Domingo, que es otro equipo de Ecuador que participa en la Serie B. Vale. Y es justamente el único equipo que tuviste que no sea de fútbol base. O sea, el Atlético Santo Domingo de Ecuador era el primer equipo que entrenabas, ¿no? Bueno, al final, bueno, creo que llevo ahora 17, 18 años trabajando en el fútbol. También, al final, mi vocación desde pequeñito es entrenar, ser entrenador. He tenido la suerte de entrenar desde que empecé a chicos de 5 años hasta fútbol profesional, ¿no? De hecho, pues me siento un afortunado por ello, por poder enfocar mi vida trabajando que yo no le diría trabajar, porque es hacer lo que me gusta. Entonces, vivir haciendo lo que me gusta, ¿no? Sí. En una etapa del Compostela estuve como asistente técnico también en el primer equipo. Sí, en otro club de aquí, de la zona de Santiago, también estuve en el primer equipo. Pero digamos que lo que viene siendo ya fútbol profesional, fútbol de verdad, pues ya fue de Santo Domingo en la Serie B de Ecuador. Y respecto a canteras, pues sí estuve en canteras profesionalizadas, como la del Deportivo de la Coruña. En su día estaba también en primera división y la cantera era profesional e independiente del Valle, ¿no? Pues como tú decías, que es el ejemplo a seguir para muchos clubes, sobre todo en Latinoamérica, y que está todo muy profesionalizado. Vale. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Y, Iván, y justamente hablando de tu trayectoria, me gustaría saber con cuántos años empezaste a entrenar. O sea, es algo que ya sabía desde muy joven que querías entrenar, o en qué contexto, o cómo tomaste esa decisión de empezar a entrenar. Pues, a ver, yo creo que soy una familia muy futbolera, una familia muy grande, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre. Bueno, ha habido deportistas, casi todos de fútbol, algunos de otros deportes. Entonces, desde que yo nací, siempre había una pelota cerca de mí, o un partido de fútbol que ir a ver algún familiar, de mi padre, de algún tío. Entonces, desde pequeñito estuve rodeado de fútbol, ¿no? Luego empecé a jugar yo, muy pequeñito también, en fútbol sala, luego pasé a fútbol campo. Pero ya desde pequeño recuerdo, y me recuerda muchas veces también mi abuela, que me compraban los cromos de la liga, de los jugadores, y en vez de ponerlos en el álbum, yo me dedicaba a ponerlos en el suelo de la casa, haciendo formaciones, ¿no? Cogía los cromos y ponía un sistema de juego con un jugador que me parecía bueno en un equipo, otro de otro, los enfrentaba a otros once. Y creo que siempre tuve esa vocación. Luego lo descubrí porque me llegó la oportunidad de, como veían que esto me gustaba, ¿no? De estar con niños, de ayudarles a jugar fútbol. Me llegó la oportunidad, con 15 años, de encargarme de un equipo de niños de 5 años. Yo, evidentemente, era muy joven, muy niño, muy poco preparado, me equivoqué, igual que me sigo equivocando, pero de aquella, ahora, años después, pienso en las cosas que hacía y digo, cuántas cosas mal hice, ¿no? Pero ahí nació mi conexión con querer entrenar. A partir de ahí, empecé a comprar libros. Es cierto que en aquella época no había tantas formaciones como hay hoy en día, ¿no? En aquella época los entrenadores eran la gente de mayor edad que abandonaba el fútbol y que dejaba de jugar y pasaba a ser entrenador, ¿no? Entonces, no tenía mucho donde buscar, pero yo buscaba. Buscaba libros, iba a librerías, me decían, no tenemos libros de fútbol, no... Trataba de encontrar por un lado o por otro. Y luego me fijaba mucho en lo que hacían los entrenadores. Yo iba a mi entrenamiento, pero luego iba a otro entrenamiento de otro entrenador y me quedaba viéndolo, tratando de sacar ideas. Pues había algún entrenador que ya veías que hacía cosas diferentes, ¿no? Un trabajo de línea, una posesión. Y pues trataba de sacar cosas que me gustaban y luego ponerlas en práctica. Como te digo, con 15 años sin formación y con un grupo de 5 años, pues me equivocaba mucho con las cosas que hacía. Ahora mismo, pues las haría de otra manera, ¿no? Pero eso también me sirvió para ganar experiencia y para crecer yo también como entrenador. A partir de ahí, como te digo, me considero un afortunado. Cada año que fue pasando me dieron oportunidades de ir entrenando a niños de más edad. Hasta que llegué con 23 años, creo que fue la primera vez que estuve en un primer equipo. Y con jugadores de mucho recorrido, jugadores mayores que yo, que tenían algunos 31 años, que me exigió mucho, mucho porque, claro, si quieres que te respeten, si quieres ganártelos, pues al final tienen que ver que le estás ayudando, ¿no? A ser mejores como jugadores como jugadores y como equipo. Y creo que fueron de las mejores experiencias que viví y que, pues me ayudaron a hoy en día poder estar en el fútbol profesional. ¿Y justamente cuáles? O sea, no sé si te recuerdas, te acuerdas aún de unos errores que hacías con esos jóvenes a tus 15 años. Porque, claro, o sea, es que uno se dice, bueno, que voy a entrenar a los chicos de mi barrio, de mi pueblo, pero la verdad es que, o sea, pocos estudian el juego antes de ir a entrenar un equipo así. Y no es una crítica, ya que al final si sientes que hay que hacerlo y también si lo necesita un equipo del pueblo, o sea, hay que mojarse alguna vez, ¿no? Sí, obviamente, si es lo que te apasiona, al final no importa el equipo, no importa la categoría, sino que tú puedas estar disfrutando, ¿no?, con un lugar u otro o con un equipo u otro de lo que te gusta. Errores, yo creo que todos, todos los cometí. Creo que para estar entrenando a niños jóvenes, pues yo ya quería hacer cosas que a lo mejor no eran adecuadas a esa edad, ¿no? A limitar ciertas cosas. Resumiendo, no te diría a no dejarles jugar mucho, libremente, ¿no? Que hoy en día sería lo que haría con niños de esa edad. Pero, claro, al final no tienes la experiencia, no tienes la formación, estás empezando, quieres hacer muchísimas cosas que des, hacer a otros en equipos profesionales y es totalmente un error para mí. Justamente, sí, o sea, es importante que los niños también se equivocan, ¿no? Porque al final, sí, sí, o sea, es que en el terreno del juego, no, o sea, en partidos, no hablas siempre un entrenador al lado que le va a decir, bueno, pasa el balón aquí o aquí o allá. Y esto sí que es, justamente, los chicos tienen que aprender por sí mismos, ¿no? Y es por eso que es tan importante que vivencian errores, ¿no? Sí, obviamente. Yo creo que gran parte de la formación se trata de buscar el error, ¿no? De que el niño se equivoque. Y a partir de ese error, que adquiera unas experiencias o unos aprendizajes a través de los entrenadores que los guían, a través, pues, de tareas, de vídeos, de feedback. Bueno, cada niño necesitará o tendrá una necesidad, ¿no? Pero creo que es importantísimo el error en edades de formación. Entonces, para eso tenemos que dejarles jugar mucho y equivocarse y que ellos mismos, además que los niños a esa edad son esponjas, ¿no? Entonces, que a través de esos errores llegue el aprendizaje posterior. Yo creo que es lo que le va a llevar a crecer en su formación como futbolista. Y justamente por eso está aquí el entrenador. O sea, que el niño se equivoca y luego que el profe, como se dice en Sudamérica, les enseña cuál era la mejor opción. O sea, entre dos opciones o regatear o pasar el balón a X compañero o a X compañero. Y al final el fútbol es un juego de decisiones y, o sea, que seguro que también habrá niños que no se dan cuenta, que cometen errores, que no cogen la buena decisión. Y por eso está también ahí el entrenador, ¿no? Sí, obviamente. Es que considero que los entrenadores en la etapa de formación son muy importantes. Muy importantes. Muchas veces decimos que no, que lo importante solo es el jugador. Creo que no, que eso es una mentira, que el entrenador que te toque en tus primeras edades como futbolista va a determinar mucho tu crecimiento y tu evolución como futbolista. Bueno, muchas gracias por tus respuestas. Quería preguntarte una última pregunta sobre tu trayectoria. En cuanto a tus diplomas de entrenador, hay que decir que después de tu grado en ciencias de la actividad física y del deporte, hiciste un máster universitario en fútbol en España, si no me equivoco. Y, o sea, me gustaría saber si solamente este máster te permite dirigir un equipo o si está requerido justamente sacar el curso de entrenador tradicional, digamos, de la federación española. O sea, ¿cómo es ahí? ¿Qué se aprende en el máster? ¿Cómo es? ¿Por qué? O sea, que soy de Suiza y me parece una locura que haya másteres de fútbol en la universidad en España. Sí, fue un máster que realicé en Madrid, en la federación española, junto con la Universidad Rey Juan Carlos. No es algo necesario o que te, digamos, que legalmente necesites para entrenar. Al final, para dirigir en categorías mayores lo que necesitas es sacarte la titulación correspondiente, ya sea el UEFA Pro o lo que requiera la categoría. Pero yo, en mi manera de entender la vida, pues sí, me saqué los títulos de entrenador. Porque consideraba que eran necesarios para poder llegar a donde yo quiero llegar. Pero el máster lo que me iba era a formar, a ayudar a seguir creciendo. Yo creo que un entrenador debe estar continuamente renovándose, continuamente compartiendo con otros profesionales. Y era un poco lo que yo buscaba al hacer ese máster. Tuve la suerte de ser aceptado en la primera edición y creo que fue una de las mejores experiencias académicas de mi vida. Porque tuve grandísimos profesionales, tuve grandísimos compañeros con los que compartí y de los que pude aprender muchísimo. Y, no sé, por allí pasaron profesores de la talla de Paco Seirulo, de Roberto Olave, de Pemmarí. Es decir, en todos los ámbitos que puedan estar dentro del fútbol. En el apartado psicológico, en el apartado físico, en el apartado de entrenamiento de porteros, en el apartado del juego. Digamos que en cada jornada del máster teníamos a los mejores. Entonces, eso era sentarte allí, escuchar, preguntar, preguntar mucho y darte cuenta de que nadie sabe nada. O sea, que al final te crees que estás con el conocimiento de algo y escuchas a otras personas. Y te generan un aprendizaje que te hace crecer. Bueno, ya digo, yo creo que ese máster a mí me hizo cambiar mucho. Muchas cosas de mi manera de trabajar. Me hizo entender este deporte de otra manera diferente. Tanto en el apartado teórico, pero también teníamos apartado práctico en la cancha. Pero todo muy participativo, ¿no? Con vídeos, cancha o simplemente charlas. Y es algo que le aconsejo a todo el mundo. El no dejar de formarse. No solamente en este máster, ¿eh? Ese fue el que yo elegí y en el que a mí me eligieron. Pero seguramente hay hoy en día muchísimas formaciones que te ayudan a reaprender, por así decirlo. Y, bueno, para los seguidores, es que Paco Seirulo es el responsable de la metodología del fútbol base en el Barça, ¿no? Y Roberto Label es el actual director deportivo de La Real Sociedad, si no me equivoco. ¿Y quién es el último, dijiste? Te puse el ejemplo de psicología, pero en marina. Pero, por ejemplo, Roberto Label, que me parece un grandísimo profesional y ya no es mi opinión, sino un grandísimo profesional y a nivel personal, pues que también tengo la suerte de conocerlo. Una grandísima persona y que lo está demostrando, ¿no? En los lugares en los que está. Él fue el principal artífice de los éxitos de Independiente del Valle en el tiempo que estuvo allí, porque estuvo en Independiente del Valle una pequeña etapa. Tuvo también su etapa en Aspire. Ahora lo que está haciendo con la Real Sociedad, bueno, creo que es un ejemplo para todos. Porque justamente la cantera de Independiente del Valle se intenta, o sea, tiene como modelo la de Aspire, la cantera de Qatar, ¿no? O sea, que leí varias veces esto, no sé si tú que trabajaste en Independiente del Valle, en IDV, si de verdad era el modelo Aspire o no. Bueno, Independiente tuvo un contacto con la Academia Aspire, una época donde le brindaron su colaboración y su método de trabajo, con el que inició ese nuevo proceso Independiente. Y a partir de ahí, pues se fue moldeando, ¿no? Se fue adaptando al medio, no es lo mismo trabajar en Doha que trabajar en Ecuador. Pero sí que hay muchísimas similitudes con el trabajo. Y esto no solo a nivel de instalaciones, porque, o sea, que uno puede tener las mejores instalaciones de entrenamientos, como ahí en Qatar, que la cantera parece ser de otro mundo, pero lo que importa al final es más el trabajo que se hace ahí, ¿no? Sí, obviamente, a ver, los medios ayudan y ayudan mucho, no es lo mismo tener que entrenar en un campito que no esté en condiciones a tener unas instalaciones, pues como tiene la Academia Aspire o como tiene Independiente del Valle, como tiene el Deportivo de la Coruña, es decir, con esos medios todo es más fácil también, ¿no? Pero yo siempre digo que no hay excusas para querer hacer las cosas bien. Si tú quieres hacer un buen trabajo y tienes un campito para entrenar y valores, que es lo que hace falta para jugar al fútbol, ya vas a poder hacer algo, ¿no? De lo que te acerca a tu idea. Obviamente, los recursos que teníamos en Independiente del Valle los tienen muy poquitos clubs de Latinoamérica. Me refiero a recursos destinados al fútbol formativo. Bueno, hay unos medios de trabajo, unas instalaciones, unos campos de juego, unos programas informáticos y demás para poder trabajar, pues que ayudan mucho a que ese trabajo tenga más éxito. Sí, vale, perfecto. Y hablando de campito y de instalaciones, o sea, quería pasar ahora mismo a lo que más nos apasiona, que es la cancha, porque, bueno, en ella has trabajado justamente con diferentes categorías de edades, y ¿qué tal diferente fue para ti? Mencionaste que justamente quería, o sea, ya has propuesto algunas veces ejercicios o tareas de entrenamiento a chicos muy jóvenes que no, que era demasiado adelantado para él, o sea, que no tenían ese nivel de comprensión, y es justamente, podríamos decir que cuanto más joven, menos pizarra, ¿o no? Sí, o sea, yo realmente soy anti-pizarras en esas edades, ¿no? Creo que los niños tienen que jugar, lo primero que tienen que encontrar es que esa pasión que les lleva a decidir jugar al fútbol es porque se divierten, ¿no? Si nosotros le aislamos mucho de esa diversión, al final es probable que el niño se acabe cansando y decida, pues, no sé, dedicarse a otro deporte o probar en otro deporte, que también es importante que lo haga, ¿no? Pero yo creo que los niños en edades tempranas tienen que jugar, jugar mucho, plantear escenarios donde haya competición, donde haya goles, haya porterías, haya rivales, que se equivoquen, que disfruten, que regaten, que desarrollen su talento, ¿no? Y eliminar un poco esos planteamientos, yo no creo en los planteamientos, creo que sería una locura, ¿no? En equipos de chicos jóvenes, de... Mira, a veces te cuento algo, a veces... Yo no soy mucho de publicar cosas, sobre todo en Twitter y esas redes, ¿no? Pero muchas veces, pues sí, leo las noticias, leo cosas relacionadas con fútbol y a veces me salta algún tuit relacionado con entrenadores de chicos de edades tempranas, de 7, 8 años, 9 años, enfocándose a cómo ha competido su equipo el fin de semana o cómo han planteado el partido y de verdad que me molesto, me enfado, cierro el Twitter y me enfado, porque creo que no, que cada cosa tiene su edad y su etapa. Y si a ti como entrenador lo que buscas es hacer planteamientos, hacer otras cosas, pues tendrás que entrenar a chicos de más edad. A esos chicos que se imitan en el fútbol, ya digo, resumiéndolo a muy grandes rasgos, pues lo que tienen es que jugar y divertirse, competir. Que practiquen todas las ejecuciones técnicas, enseñarle a patear, o sea, a golpear la pelota con diferentes superficies de contacto, a regatear, a relacionarse con la pelota, ¿no? El chico hay un... En el fútbol, ¿no? Digamos, hay un mecanismo que es la pelota y que el niño tiene que aprender a relacionarse con ella, a vivir situaciones de uno contra uno, de intentar superar al rival, de intentar que no se la quiten, alejar la pelota del rival. Y luego, pues ir dando pasos hacia adelante, aprender ya a relacionarse con otro compañero, a ver situaciones de dos contra uno, de dos contra dos, no solo con la pelota, sino también sin ella. Muchas veces nos enfocamos solo en la pelota, pero, oye, mucho tiempo del partido los niños van a estar sin la pelota y van a estar uno contra uno, ¿no? Pues aprender a afintar, a alejarse de él, a recibir la pelota de un compañero, a ayudarle al compañero, a eso. Pero no a hacer planteamientos, no a decir, vamos a hacer esta salida de tres, o a replegarnos, o a... No, no, no. Creo que sería una locura y que nos estaríamos volviendo locos si transformamos el fútbol de iniciación en esa dirección, ¿no? Y creo que es parte de... Mira, muchas veces yo, cuando trabajé como director de fútbol formativo y tenía que elegir entrenadores para diferentes edades, ¿no? Bueno, normalmente te venían los entrenadores con su currículum, con... Yo gané la liga sub-11, gané la liga sub-16 o gané la liga sub-18. No miro los currículums. Para mí un entrenador de fútbol de niños no se muestra por los títulos o como le quieras llamar, porque para mí eso no significa nada, ¿no? Sino va más allá, va en la vocación que tú tengas por los niños, por esa edad, por trabajar con esas edades tempranas, por saber escuchar a los niños, por tener el tacto necesario para transmitirle las correcciones de una manera adecuada a esa edad y saber adaptarte también a cada niño. Cada niño es un mundo diferente. Y tener esa capacidad no la tienen mucha gente, ni muchos entrenadores. Y por eso creo que es importante la especialización del personal. Es decir, tú te vas a especializar en dirigir a chicos de 12 años y vas a ser el mejor entrenador del mundo de niños de 12 años. Y es tan importante como el que entrena la sub-18 o más. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Y a mí, en parte, creo que es lo que me pasó. Yo, cuando sentí que ya buscaba otra cosa, que ya necesitaba competir o hacer otras cosas, pues ya fui a unas edades mayores, porque consideraba que con edades tempranas no es lo correspondiente. Entonces, yo te lo resumo así. Cero pizarras, mucho balón, mucho campo, mucha competición. Y que jueguen mucho los niños. No consigo ver a un equipo de 12 o 13 años ver a un jugador, no sé, a un jugador, a un defensa, o a un portero que no juegue con 12 o 13 años. Es que es un error. ¿Por qué no va a jugar? Tenemos que exponer a los niños. Tenemos que... Y exponer a los niños no significa... Como este niño tiene menos capacidad o está menos desarrollado, porque es más pequeño, pues el día que juego contra los primeros no lo pongo a jugar. No. Tenemos que exponerlos en esos escenarios. Para que compitan, para que se diviertan. Y mientras pensamos que vamos a dejar sin jugar a un jugador, a un portero, por buscar un resultado, estamos muy equivocados, muy equivocados. Es que justamente es el gran problema del fútbol formativo, porque los entrenadores, bueno, casi todos los entrenadores quieren ganar. O sea, y lo entiendo. No pienso que haya mal pensamiento, mala intención ahí atrás. Solo pienso que muchos entrenadores no entienden el objetivo de la formación, que es formar jugadores. O sea, es un objetivo a largo plazo. Y ellos... Y hay justamente esta tentación del corto clasismo, o sea, de ganar el campeonato U12. Y también es justamente comprensible de alguna manera, porque los entrenadores que, o sea, en clubes importantes, si no ganan con sus equipos de cantera, con la sub-12, o sea, se pueden perder el trabajo, ¿no? Y también esos entrenadores quieren irse a por encima. O sea, es que a lo mejor sería, no sé, cada tres meses cambiar los entrenadores dentro de la cantera. O sea, el entrenador UU de la sub-12 se va a la sub-16. Eso sería una solución, ¿no? Es que yo no me gusta utilizar la palabra ganar en fútbol formativo. Me gusta utilizar el competir. Creo que los niños lo que tienen es que competir. Y como entrenadores le tenemos que transmitir esa competitividad, porque al final es cierto que los chicos que llegan a la élite, si hay alguna característica común en muchos de ellos, es la ambición y la competitividad, ¿no? Pero la palabra ganar, es que creo que en el fútbol, si tu objetivo es ganar, creo que tienes un problema. Pero en este caso ya no es solo en fútbol formativo, sino también en el fútbol profesional, ¿no? Sino lo que te tienes que centrar es en los objetivos o en el juego y lo que te va a acercar más a ganar. Nueve ganar va a depender de muchas cosas. Están tantas cosas que pueden influir en el resultado de un partido que si, repito, que si tu objetivo solo es el ganar, joder, en una liga de 20 hay 19 que pierden. Bueno, entonces tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo en que en muchas canteras se les exija a los entrenadores ganar títulos en esas edades. Pero bueno, reflexionemos a si al final eso les lleva a sacar más jugadores a la élite o no. Independiente del Valle gana casi todas las categorías de fútbol formativo. Pero no es un objetivo ser campeón. El objetivo es competir para intentar competir bajo una identidad de juego y si luego llegas a ganar, pues mejor que mejor. Pero, ¿por qué ganan? Porque tienen a los mejores jugadores del país. Entonces, obviamente, partes con una ventaja, por así decir, que no tienen los demás equipos, ¿no? Pero lo importante es el proceso. Y lo que nos tenemos que quedar es con ese proceso de trabajo, de tiempo, de largo plazo, medio plazo. Y al final el resultado está en todos esos jugadores que están llegando hoy día a la selección, a la élite. Y, por ejemplo, pues también el campeonato que han conseguido con el primer equipo este año, el campeonato de liga. Pues creo que hay un trabajo detrás de mucha gente que ha pasado por el club. Miguel Ángel, los hermanos Rescaldo, mucha gente que trabajó y mucha gente que trabajó en el fútbol formativo, que ha hecho que esos jugadores hoy puedan estar también en el primer equipo, ¿no? Y que tiene mucho mérito como club y también como el cuerpo técnico del primer equipo el haber logrado el título ante equipos, pues, como MLE, como Liga de Quito, como Barcelona, que son grandes equipos en Ecuador. Y que, bueno, creo que ese es el objetivo, ¿no? Centrarnos más en el proceso, porque, como dice la frase, los resultados a veces mienten. Y a veces ganamos una liga sub-12 y creemos que estamos haciendo todo bien. Y no, ganamos una liga sub-12 porque tenemos al mejor jugador y mete 30 goles y el equipo ganó. Pero tenemos que quedarnos con el proceso, que es lo importante. Y como dijiste, o sea, también se puede meter, o sea, ponemos meter el guardameta más grande en la portería, pero quizás no es el más talentoso y el más talentoso es el guardameta, el suplente, es su suplente. Y a él no le damos minutos. O sea, también hay ese choque, esa tensión entre largo y corto plazismo. Pero me gustó mucho lo que dijiste sobre ganar, que justamente creo que es Juan Manuel Lillo lo que dijo, que ganar, o sea, que nadie puede asegurar que va a ganar, y que justamente lo que más cuenta es que nos acerquemos a esa probabilidad para intentar sacarse la victoria, pero que al final el resultado no, o sea, que puedes tener un buen día o no. Pero como dijiste, lo importante es el proceso. O sea, no pienso que uno puede ser, uno puede estar tan feliz de haber ganado si ha jugado muy mal todo el partido. O sea, claro que... Bueno, pero es que yo creo que estas directrices ya no dependen de un entrenador en fútbol formativo, sino que a lo mejor tienen que ser normas establecidas por el club. Tenemos que ayudar a los entrenadores también a ser mejores y a crecer. Y yo prefiero... No diría... ¿Cómo te explico? Yo prefiero a lo mejor que el resultado no sea tan abultado o que mi equipo gane 2-1 o quede 2-2 y participen. En esas edades estoy hablando, de futbolistas jóvenes. Que participen los jugadores y les expongamos a lo otro. Y yo creo que esto debería... No sé, es mi opinión. Aquí nadie tiene la receta mágica. Yo es mi manera de entender ese fútbol formativo. Y entiendo que esas directrices tienen que venir desde la dirección de fútbol para que los entrenadores pues tengan que elegir esas decisiones. Sí, claro. Que al final uno hace lo que su presidente le pide. Y justamente quería preguntarte sobre otra pregunta sobre el fútbol formativo que justamente Marcelo Bielsa dijo que hay 10 sistemas de juego en el fútbol después de haber analizado unos 50.000 partidos y dijo que, bueno, no he encontrado más sistemas de juego. O sea, es una locura, Marcelo Bielsa. Y bueno, que cada jugador debería vivenciarlos durante su formación. Aunque a uno le conviene mejor una posición precisa en un sistema preciso. Pero bueno, o sea, ¿concuerdas con esa reflexión? O sea, ¿ya has intentado poner en práctica esto? ¿O cómo es? Porque, claro, dijiste que o sea, lo más simple o sea, uno un entrenador podría poner los mejores jugadores en sus posiciones adecuadas pero a lo mejor los jugadores también pueden aprender de otras posiciones para reforzar bueno, para para progresar ellos mismos y también a esa edad o sea, me parece también o sea, brutal que que a los seis años tu entrenador te pone de central y tienes que quedarte toda tu vida de central. O sea, también me parece que hay algo que no que no funciona bien en el fútbol formativo cuando he escuchado algo como esto. Bueno, obviamente Marcelo Bielsa es un referente para todos o para todos los que nos gusta el fútbol el juego posicional y demás. Digamos que yo no creo en los sistemas estáticos yo no creo con la evolución del fútbol en que un equipo juegue pues no sé 1-4-4-2 y ese va a ser el sistema que utilice todo el partido. Creo más en esos sistemas más dinámicos que en función de la zona del campo o de las movilidades que le vayamos dando a los jugadores van a ir evolucionando. No sé, por ejemplo pues a lo mejor yo en Santo Domingo utilizaba mucho como sistema base el 1-3-4-3 pero el sistema iba evolucionando con el juego es decir a lo mejor a la hora de defender siempre había una línea de cuatro a la hora de atacar pues a lo mejor teníamos más jugadores por dentro entonces yo creo más en los comportamientos y la evolución que va a tener el sistema en función del rival de la pelota y de lo que tú quieras hacer en ese partido. Entonces esto un poco lo que yo propuse en mi independiente era más que probar diferentes sistemas era que los jugadores no se especializaran a tempranidad en una sola posición sino que participaran X minutos en otras posiciones parecidas o cercanas a la que considerábamos que podíamos verle características a ese jugador para esa posición porque es muy fácil a lo mejor tener a un jugador alto y rápido y decir este tiene que ser el delantero porque va a hacer los goles y a este fuerte pues también lo voy a poner atrás porque me va a defender mejor tenemos que hacer una visión más profunda un análisis de sus capacidades técnicas y también cognitivas para diferentes posiciones y tener un mapa conceptual de qué debe de tener un jugador en nuestro primer equipo en determinada posición por ejemplo nuestro lateral queremos que sea que llegue mucho un ataque o nuestro extremo tiene que tener un muy buen uno contra uno bueno o nuestro lateral tiene que saber jugar por dentro pues a lo mejor entonces en unidades tempranas a los que consideramos que su perfil se acerca más a ser lateral pues en algún momento lo tenemos que poner a jugar de interior porque en un futuro vamos a querer que sepa moverse en esos espacios interiores entonces sí que tenemos arreglado que los jugadores X minutos en algunos partidos tuvieran que jugar en posiciones que le llevaran a vivenciar situaciones para llegar a ser ese jugador del primer equipo con esas características que buscamos en el primer equipo evidentemente esto tiene mucho trabajo el tratar de elegir qué condiciones o qué características debe tener tu jugador en esa posición en el primer equipo y tener muy claro que estás preparando a los jugadores para llegar al primer equipo sin equivocarte también en cuanto a por ejemplo y pongo el ejemplo de Independiente porque es el que más se acerca Independiente es conocido por el juego posicionado pero durante las etapas formativas también vivenciamos el contraataque vivenciamos el juego directo tratamos de que los chicos se expongan a diferentes maneras de jugar porque el día de mañana no todos van a estar independientes y si uno tiene que ir a un equipo donde van a jugar juego directo pues mejor si la hemos ayudado durante su proceso formativo a conocer las herramientas para ese juego directo entonces como te digo creo que no creo en la especialización a la edad temprana en cuanto a jugadores porque hay muchos factores que influyen hoy en día para ser central tienes que ser un jugador con una envergadura y una estatura alta entonces a lo mejor nos parece que el más alto con 8 años va a ser el central y luego no crece más y el día de mañana no pasa de 1.75 y no le da para ser central entonces hemos perdido todo ese tiempo de trabajo en especializarlo en ser central pues a lo mejor tiene que jugar algunos partidos de 5 o de lateral y probar otras situaciones porque es muy impredecible saber el día de mañana que va a terminar siendo ese jugador Sergio Ramos era delantero y en el fútbol profesional es central y fue lateral bueno pues le hemos dado las herramientas necesarias en el fútbol formativo para ser central pues no lo sé porque no lo vi trabajar pero pero tengo dudas entonces creo que que sí que no debemos de especializar a los chicos en una sola posición sino que viven en diferentes posiciones y y también lateralidades no solo jugar siempre en la pierna dominante jugar también un poquito en la pierna no dominante exigirle a que participe con los dos pies bueno creo que hay muchas cosas más importantes que el focalizar todo en una posición sí bueno justamente creo que Mattheis de Ligt o sea el jugador de la Juventus el central jugó de unos partidos de medio centro en el Ajax justamente para también bueno mejorar su comprensión del juego ya que estás más bajo presión generalmente como medio centro y también tiene que tiene que girarse más más a menudo y me parece muy interesante lo que dijiste y o sea muchas muchas gracias por tu por tu respuesta y mencionaste algo que que justamente me 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 dio una me dio una idea o sea que que justamente no o sea que que no es tan adecuado definir la posición de de un de un jugador por por su físico porque sobre todo a edades jóvenes porque va va a seguir creciendo o o no va a crecer más o sea no es 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 verdaderamente muy o sea me molesta que haya que hayas definiciones de puestos así solamente por por el físico ya que ya que sigue evolucionando a estas edades y y no y justamente no sé si lo o sea no lo mencionaste pero hay hay jugadores tuviste tú jugadores que que sí que eran muy muy buenos en alguna posición pero que no a lo mejor no querían o sea no querían jugar en esa posición porque no sé prefieren tocar más a menudo el balón o sí tuvo algún caso evidentemente tú no vas a obligar a un jugador pero si tú le estás dando un consejo de que lo ves más enfocado a otra posición y y él se convence o entiende el porqué pues seguramente tenga más posibilidades de éxito tengo recuerdo por ejemplo un jugador en Independiente del Valle que que jugaba de 5 toda su su etapa de formación jugó de 5 pero veíamos que tenía ciertos problemas a la hora de jugar de espaldas al arco rival pero sin embargo tenía unas condiciones de cara unas condiciones también físicas unas piernas largas y una capacidad técnica que que creíamos que si lo adaptábamos a central podía tener más más recorrido en el fútbol profesional nos costó mucho el chico no 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 entendía el porqué le estábamos tratando de orientar a esa otra posición no se encontraba cómodo pero se quiso dar la oportunidad a sí mismo de probar en eso bueno casualmente el año anterior ya participó con el primer equipo tuvo minutos en libertadores y el año anterior y jugando como central yo ya no estoy independiente pero este año me lo encontré en Ecuador y me decía le di así una colleja y le dije que ahora estás en fútbol profesional y de central y ahora me dirás que te gusta jugar de central y decía sí profe bueno que entendía que le habíamos ayudado y estaba agradecido porque ahora pues está está en el fútbol profesional bueno muy bien porque a lo mejor bueno claro que que cada uno quiere quedarse en su posición pero si si tiene más más oportunidades de llegar al primer equipo bueno la o sea puede cambiar su opinión y muy rápidamente o sea uno uno se va a plantear a replantear su posición muy o sea directamente no es solo por su condición es que llegar al primer equipo depende de muchas cosas al final te puedes y resulta que te pongo un ejemplo Moisés Caicedo llegó al primer equipo independiente del Valle Marco Angulo es otro jugador que tiene que estar en el primer equipo pero esa posición la estaba ocupando Moisés Caicedo junto con Pellerano y gente de más recorrido entonces quizás no tenía espacio para llegar al primer equipo en ese momento si tenía las condiciones obviamente después salió Moisés Caicedo del primer equipo y Marco cada vez ya está más cerca de llegar pero que se tienen que dar muchas situaciones para que el jugador llegue al primer equipo sí claro pero porque bueno si tienes un crack como un crack generacional como Moisés Caicedo por delante de ti que claro que puede ser el segundo mejor jugador del equipo pero ni siquiera vas a jugar qué duro de la vida y bueno no sé hablaste justamente que hasta cuántos años no harías tú pizarra en o sea traer las tácticas o hasta las 12 o no sé si tienes justamente una edad o sea límite o desde una edad yo creo que pues no sé a partir de 15 16 años yo trataría de empezar a ayudarles con la pizarra pero para micro situaciones no para planteamientos y así con 17 18 19 pues ahí ya aparecen los planteamientos creo que la pizarra en los 15 16 años tiene que aparecer pero los que tienen que mover las fichas de esa pizarra son los propios jugadores a través de que su entrenador le guíe qué está pasando en esa situación o qué está pasando y que el jugador sea el que agarre la pizarra y trate de desarrollar esa situación más o menos mi punto de vista ya digo no es el mejor ni el peor sino que yo creo en fútbol formativo y así hacíamos independiente del baño y bueno justamente eso demuestra que que no tener pizarra o charlas tácticas muy o sea de profesional en una cantera no no significa que no es posible tener un buen juego de posición de ubicación desarrollado porque a lo mejor o sea es el caso de Vendeles del Valle lo que cuenta hasta esas edades es enseñarles los conceptos del juego posicional ¿no? sí así es al final para llegar al todo que al final esto es un deporte de equipo la suma de los todos pues tenemos que ir desde esas situaciones específicas ¿no? entonces yo creo que el niño debe empezar como te dije antes aprendiendo a relacionarse con la con la pelota y luego aprendiendo a relacionarse con sus compañeros a partir de ahí aparecerá el rival el ganar espacios el generar ventajas superioridades de diferentes tipos y demás pero todo paso a paso y creo que para poder llegar al todo pues el niño debe entender las situaciones específicas porque al final en el juego de posición o en cualquier situación del juego yo entiendo que siempre se dan situaciones de uno contra uno entonces si yo no sé resolver una situación de uno contra uno yo tengo la pelota y tú eres mi oponente tengo que saber resolverla a lo mejor no puedo ganar tu espacio llevar el balón a tu espalda superarte alejando la pelota a lo mejor tengo que conservar la pelota yo mientras mis compañeros me dan soluciones ¿no? entonces para llegar a todo ese juego de posición que engloba todo si no entendemos las situaciones específicas va a ser muy complicado porque el juego de posición no es pasarse la pelota por pasar o sea es entender cómo generar unas ventajas ganar unos espacios es ofrecer soluciones a mi compañero que tiene la pelota o atrayendo a otros rivales desde una posición específica ¿no? para liberarlo a él saber cuándo conducir a mí me encanta que los jugadores conduzcan la pelota pero conducir la pelota con con una finalidad ¿no? pues que va a ser atraer ciertos jugadores o conquistar un espacio para hacer otras cosas después entonces creo que llegar a todo eso pues los chicos tienen que aprender a a controlar a pasar a conducir la pelota a llevar la cabeza levantada a mirar antes de recibir separarse del rival para tener más tiempo y espacio cuando reciba la pelota para luego llegar al todo que ya sería ese juego posicionado sí y bueno justamente o sea también no entrenaste una jugada y que el equipo o sea no eso no tiene mucho sentido ¿no? trabajar una jugada varias veces para luego replicarla en el partido que al final o sea los jugadores la automatización no es lo que no es un objetivo en sí porque los jugadores tienen que ser capaces de reflexionar ¿no? que cuál es la mejor la mejor decisión que hay que tomar en la cancha y no no se puede aprender una jugada como se como se se puede ver algunas veces ¿no? pero es que yo no me creo inventarte una jugada en la cabeza y que eso vaya a suceder sí puede haber situaciones del juego que se van a dar en función de lo que conozcas del rival de tus jugadores bueno pues puedes provocar diferentes automatismos o situaciones que se van a dar que se van a repetir y que luego el jugador tiene que decidir con la pelota nosotros nosotros no somos los que estamos dentro del campo en su cabeza y en sus pies para elegir la situación ¿no? sí creo en la repetición o en el repetir acciones técnicas sobre todo en edades tempranas pues un jugador que tiene que problemas para dar un pase con el interior del pie de la pierna no dominante pues tendrá que repetirlo varias veces así como un tenista pues para hacer un buen saque tiene que repetirlo muchas veces no comparto al 100% eso de la teoría de las mil horas ¿no? pero para la especialización en una práctica pero sí creo que a edades tempranas pues debemos de sobre todo pues en calentamientos en la parte del calentamiento pues hacer situaciones de trabajo técnico donde se repitan y la segunda parte del entrenamiento el competir el jugar el equivocarse lo que hablábamos antes ya luego más adelante pues sí que no creo en la repetición de acciones ya son escenarios y provocar situaciones a través de contextos de trabajo que nos van a llevar a unos objetivos de aprendizaje o de del juego que luego se van a producir en el partido y otra pregunta como o sea nunca he tenido un entrenador que que me aprendió a regatear o a gambetear o sea como o sea que como como lo ves es algo que que se siente ¿no? o sea no no se puede enseñar tanto la el regate o la gambeta ¿no? es muy o sea no sé como yo creo que al final hay cualidades en el fútbol que son innatas por eso hay jugadores que tienen muchísimo talento que nacen con ese talento y otros que no son capaces pero obviamente el chico digamos lleva de serie ese talento pero nosotros tenemos que ayudar a explotarlo si tú tienes muy buen uno contra uno pero de 50 unos contra unos solo te vas 10 veces del rival algo estás haciendo mal ¿no? entonces pues a lo mejor tenemos que focalizarnos en qué está pasando si acerco demasiado la pelota al rival en vez de alejársela si el cambio el momento del cambio de ritmo no es en el momento óptimo si si me acerco a fijar demasiado al contrario bueno pero luego ya el talento es de ellos la esos jugadores que que tienen esa capacidad para resolver situaciones en uno contra uno o en espacios muy reducidos pues ya lo llevan incorporado en su ADN ¿no? por así decir tenía un ejemplo este año en Santo Domingo Michael Quiñones bueno un jugador que con un recorrido del fútbol en Latinoamérica espectacular jugador de selección del Santos de Barcelona de grandes equipos un jugador con 36 37 años que tuve la suerte de entrenarle este año y que pocos jugadores con ese talento esa capacidad de resolver en espacios tan pequeños pues pues vi así en los años que llevo en el fútbol ¿no? o de atraer a 4 o 5 rivales un poco lo que vemos que es capaz de hacer Messi ¿no? eso creo que ya va en el ADN del jugador y de la persona y bueno hablaste justamente de la de la repetición para o sea para no sé para tener un mejor golpe golpe libre por ejemplo o simplemente una una simple pase un simple pase o a la hora de de rematar pero o sea también no existe o sea también se podría enseñar unos gestos técnicos unos regates ¿no? a los chicos para que tengan ideas de ah sí podría podría regatear así podría adelantarme y atraer mi rival haciendo haciendo un pasito adelante y yendo para atrás o por el lado o sea eso también sería posible ¿no? pero no sé pero nunca lo vi yo creo en eso es que creo un poco también en el entrenamiento individual aparte del entrenamiento de equipo tener el apartado del entrenamiento individual y ahí es donde tratamos de generar esas situaciones pero que no sean demasiado analíticas son situaciones de entrenamiento individual pero que vamos a tratar de acercarlas a situaciones que sí se dan en el juego por ejemplo pues ¿qué tipo de centro tengo que hacer desde determinada zona del campo? no porque lo diga yo sino porque si al final tú estudias ¿dónde se hace gol en los centros en el fútbol? digamos desde la zona del campo que centras donde hay más éxito de hacer gol pues hay comportamientos que se repiten el claro ejemplo es el llegar a línea de fondo y dar un pase atrás el típico que llegaban pase de la muerte porque al final fijas y atrás hasta línea de fondo y la mayoría de los rivales pues a través de la pelota que es el mayor el mayor mecanismo de atracción a los rivales es la pelota entonces si tú llegas a línea de fondo los jugadores se quedan viendo la pelota o atraídos por la pelota va a haber un espacio libre si no llegan los medios centros atrás por eso hay más goles ahí así como si llegas a línea de fondo y no hay ese pase atrás y buscas ese pase picadito al segundo palo es más probable que hagas gol porque los jugadores defienden la zona más cercana entre balón y portería entonces son situaciones que no me invento yo son situaciones que se dan en el fútbol real y tenemos que ver al final para analizar el juego lo que tenemos que ver son las grandes competiciones las grandes ligas torneos pues no sé Champions League Libertadores Mundiales y ahí vas a sacar conclusiones entonces al final si yo tengo un jugador un lateral que cada vez que llega a tres cuartos de campo mete un centro pues busca en el fútbol de élite cuántos goles se hacen con esos centros muy poquitos porque los equipos hoy en día pues defienden cada vez mejor y esa situación es cada vez mejor entonces tendremos que ayudar a ese chico en el entrenamiento individual a tomar otras decisiones o a buscar otro tipo de pase porque en el contraataque cuando el balón va por fuera y hay espacio a la espalda de la línea defensiva tiene más éxito ese centro raso apretado a la espalda de la línea defensiva que va corriendo porque no es porque lo diga yo sucede porque los jugadores van corriendo en una situación de alta velocidad con jugadores que le vienen de cara y que defender esa pelota o ese centro muchas veces incluso el jugador mismo se la mete en su propio arco porque vienes tratándole de percibir lo que tienes en la espalda un espacio entre tú y el arquero que tienes que defender y que la pelota entre ahí apretada a máxima velocidad bueno pues si eso produce situaciones de éxito que es el gol tenemos que tratar de entrenarlas y donde podemos entrenar eso en las situaciones individuales del entrenamiento yo lo veo así y es que se llaman unidades de desarrollo individual o personal en IDV ¿no? algo así IDV la llamada pues la unidad de desarrollo individual sí que 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 una charla justamente de un ex colega tuyo no sé no me acuerdo de tu nombre pero Juan Miguel él es un gran especialista de ese trabajo individual vale y bueno no sé o sea cuánto cuánto tiempo tienes aún a disposición no sé tranquilo lo que necesitas vale perfecto luego justamente no sé es una cuestión más más personal o sea en cuanto al juego de posición que es o sea presumo el estilo de juego que más te gusta intentaste justamente poner en práctica un juego de posición en en Atlético Santo Domingo o no porque justamente es ya que es fútbol profesional no sé luego bueno a veces a corto a corto plazo uno uno quiere ganar y si no tienes los perfiles muy muy adecuados para ello o sea hay entrenadores que no sé pienso quizás a Kike Setien que es muy conocido por su juego de posición pero que después de unos meses en el Barça cuando ganaba uno a cero luego se 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 repreguía su equipo no sé si o sea si optaste justamente por un juego de posición a todo poder o si como fue en Atlético Santo Domingo o sea en Atlético Santo Domingo y en cualquier equipo de los que he estado o sea yo trato de donde voy o donde me llaman entiendo que es porque creen en una manera de trabajar o una manera de jugar soy un apasionado del juego de posición a pesar de que también me gustan esos momentos de transitar cuando recuperas la pelota y que el equipo sepa correr contraatacar pero digamos que la base de mi idea pues es ese juego posicional no es algo que haya llevado solo a Santo Domingo o a los otros clubs y tampoco es algo que yo trate de hacer porque diga pues es lo que me gusta ver o o es lo más bonito para el espectador o o creo que es la digamos lo que más hace brillar el juego no si yo llevo esta idea es porque considero que que es la que me va a acercar más a poder competir y competir mejor y competir mejor me llevará más veces a estar cerca de ganar que de perder ¿no? Entiendo que que si mis equipos son dominadores del juego a través de la pelota a través de de generar unas ventajas unas superioridades en diferentes zonas del campo o espacios que que en función del rival van a ser diferentes voy a estar más cerca de ganar porque dispongo más tiempo de la pelota porque voy a provocar en el rival ciertos comportamientos que creo que nos van a beneficiar y entonces yo no lo veo como algo de riesgo sino es lo que creo que me acerca más a ganar en el ejemplo que tú pones sí en independiente perdón en Atlético a Santo Domingo nos costó al principio un poquito evidentemente llegué en una situación donde la liga ya estaba empezada el equipo estaba en puestos de descenso nos costó al principio digamos nos equivocamos muchas veces en la toma de decisiones pero era un riesgo que queríamos asumir porque sabíamos que al largo plazo nos iba a llevar a estar más cerca de ganar más veces y al final bueno creo que fuimos un equipo muy destacado en la categoría por el juego diferente a los demás equipos independiente del Valle también la filial de Independiente fue otro equipo que trataba en algunos momentos de la competición de practicar ese juego de posición pero digamos que si el equipo por excelencia de Ecuador en esa práctica del juego posicional es independiente las tres veces que lo enfrentamos nosotros con Atlético Santo Domingo la pelota fue para Atlético Santo Domingo y fuimos capaces de dominarle y de quitarles la pelota y someterles en muchos momentos a través de ese juego posicional entonces y ya algún partido ganamos otro empatamos y otro terminamos perdiendo pero que nos llevó a estar más cerca de ganar que nos llevó a complicarle la vida a muchos equipos sí y creo que al final eso es la sensación que yo me llevo al decidir salir de ahí de que fuimos capaces de ser nosotros de competir en una liga donde se suele decir que no se puede tener la pelota y hemos sido capaces también porque tenía grandísimos jugadores y en el mercado de fichajes pudimos incorporar jugadores que se adaptaban más a lo que yo entendía que necesitábamos para seguir evolucionando en ese juego posicional y al final es que ver al equipo jugar era para mí bueno pues una diversión bueno y justamente quería saber o sea lo mencionaste Atlético Santo Domingo el club quería justamente practicar este tipo de fútbol ¿no? lo entendí bien obviamente querían dar un cambio querían apostar por algo diferente ellos me conocían de mi etapa independiente y bueno apostaron por por mí y querían dar ese cambio creían en esa evidentemente yo no engaño a nadie si tú me llamas para un equipo no te voy a decir voy a jugar directo te voy a decir la base de nuestro de nuestra idea va a ser el juego posicional obviamente el modelo de juego lo van a abarcar los jugadores yo tampoco soy un suicida ¿no? para decir quiero llevar a los laterales ahí adelante si mis laterales no tienen recorrido pero eso no va a quitar mi idea del juego posicional va a cambiar el modelo de juego porque tengo que adaptarme a mis propios jugadores a a las condiciones que tienen al perfil de futbolista y yo tratar de encontrar el explotar esas condiciones dentro del juego posicional entonces fue un poco lo que lo que buscamos sí y y qué tal con con la la presión para para recuperar la pelota o sea que a veces hay equipos o sea el Barça hace unos años que que tiene a Messi y Suárez o sea que que son jugadores que vale perfecto se puede jugar un juego de posición muy desarrollado pero a la hora de ir a presionar el rival tampoco o sea también es un freno es que al final no se puede claro que que el entrenador puede poder elegir si si quiere si quiere aceptar ese riesgo de 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 salir el balón antes de antes antes de la presión del rival pero a lo mejor sí que siempre hay habrá una una límite ¿no? de de este potencial por los perfiles que hay no se puede desarrollar el mejor juego o sea no se puede presionar mucho si si no hay los jugadores también que están adecuados como bien dijiste con los laterales ¿no? uno se adapta pero sí que sí que queda juego de posición sí obviamente pero ni para atacar ni para defender habrá momentos en los que en función del rival y en función de nuestras características podremos ir más arriba y otras veces tener que ir a un posicionamiento diferente para provocar ciertas cosas en el rival y eso no quita que tú tengas el control del juego sin la pelota en ese momento porque cuando la recuperes vas a estar preparado para poder hacer otras cosas ¿no? y lo mismo en el en el tipo de inicio de juego pero es que ahí ya entra el entrenamiento ¿no? la semana de trabajo yo trato de adaptar hablo de lo que del fútbol profesional que es en lo que en lo que estoy ¿no? trato de adaptar la semana de trabajo a nosotros y al partido y cada rival nos va a proponer cosas diferentes para eso hay un estudio previo una intuición de lo que puede hacer el rival y demás entonces a través de las tareas pues luego nos vamos a preparar en diferentes escenarios para tratar de salir jugando si salgo con tres jugadores por detrás de su presión si incrusto a un jugador en el medio de sus dos delanteros para tratar de fijarlos y liberar espacio con mi lateral bueno tratar de ver esos diferentes escenarios pero luego al final en el partido el que va a decidir es el jugador puedes ver algún partido Santo Domingo donde teníamos preparado salir con el arquero dos centrales cortitos y el tercer central que evolucionaba al borde del área a espaldas de los dos delanteros para tratar de sostenerlos ahí y ver que a lo mejor el delantero saltaba igual entonces el mismo central del medio decidía por el mismo ponerse al lado del portero y salir con cuatro con cuatro muy bajos para que cuando nos saltaran que se generara un espacio en la espalda de los dos nueves que iban a ocupar los jugadores que teníamos por delante entonces al final la decisión si tú lo trabajas en la semana de entrenamiento la van a tomar ellos y tú desde fuera también tienes que orientar de oye estamos teniendo problemas en el inicio vayamos a lo otro y creo que eso es la base del estudio del rival de tus características como equipo y las características que te propone el oponente sí o sea es que todos los entrenadores tienen un plan hasta que 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 alguien le dé una patada en la cara como bien dijo Mike Tyson no no sé quién quién deportista dijo esta frase pero me me suena y luego no sé si o sea tendría otras preguntas para ti no sé si o sea que no tienen que no están relacionadas entre ellas pero pero bueno la primera tiene que ver con el deportivo La Coruña justamente que bajó a segunda B hace unos años y me gustaría saber o sea quién ahora se llama primera RF ¿no? y me gusta me gustaría saber si sigues teniendo contactos ahí porque si es el caso seguramente podrás decirnos si este descenso también tuvo un impacto en la cantera o no o sí obviamente tengo muchas amistades todavía en el club que siguen trabajando allí obviamente yo ya llevo muchos años fuera de allí y estoy más estuve más focalizado al al fútbol latinoamericano por así decir pero como en todos los lugares que estuve pues tienes amistades y contactos allí ¿no? y obviamente sí no es lo mismo trabajar con un equipo donde con una cantera donde tu primer equipo está en una primera división tienes más medios más ingresos que estar en una categoría más inferior por ejemplo pues antes recuerdo que cuando yo estaba en Deportivo de la Coruña cada mes teníamos torneos internacionales estuve en Suiza también alguna vez en otros países y estaba seguido viajando para buscar pues la competitividad de esos niños ¿no? al final los descensos pues los ocupan otros equipos que ascienden y después los invitados pues vienen a ser esos equipos entonces creo que sí que afecta pero bueno al final es que sigan manteniendo a las personas que trabajan allí que le quieren mucho al club y que tratan de seguir haciendo un gran trabajo y que se está viendo también que esto le está beneficiando por otro lado que es que más jugadores de la cantera están llegando al primer equipo y creo que es un equipo que va a volver más tarde o más temprano al fútbol profesional porque se lo merece por la historia por el club por la afición y por la ciudad que son que merecen estar en primera y justamente hablaste de esta competitividad que buscaba que buscaba el depor en tu cantera con esos torneos internacionales hay o sea es para enfrentarse a otro tipo de fútbol o falta competitividad en Galicia porque sí que hay Vigo o Lugo también está en Galicia ¿no? Sí al final es tratar de buscar competir más al final en ese caso en Galicia competías mucho con el Celta que es otro de los clubes importantes de Galicia con el Lugo con el Racing pero sacando esos equipos pues luego como tú tenías la suerte de tener a los mejores jugadores en tu equipo pues era difícil buscar encontrar esa competitividad lo mismo que en Independiente también salíamos mucho a torneos internacionales porque si no durante la temporada pues tristemente no encontrabas esa competitividad que ayuda también a los chicos a examinarse de otra manera y a exigirse a hacer otras cosas que el día a día no les así Bueno y justamente después de tu etapa en el deporte te fuiste a Ecuador ¿no? a la cantera de Independiente del Valle ¿y cómo pasó eso? o sea ¿qué hace un español ahí y un gallego como tú? ¿conocías gente que trabajaba ahí o ¿cómo fuiste contactado? Pues en ese momento que yo llego allí el director de cantera era Miguel Ángel Ramírez que después fue entrenador del primer equipo y hoy día está en el charlo y me contactó me planteó la posibilidad me explicó un poco la metodología y la idea del trabajo que allí tenían y conecté mucho con él es como que en esa llamada sentí que otra persona tenía un poco mi idea y la de él eran muy similares ¿no? entonces decidí apostar por ir allá eso me abrió la oportunidad de estar independiente de conocer el fútbol de Ecuador y de Latinoamérica en cuanto jugamos Libertadores Sub-20 y otras competencias internacionales y creo que también me hizo crecer mucho como entrenador y a nivel personal Muy bien y bueno justamente lo mencionaste un poco dijiste que bueno que es otra pregunta que que cuando entrenabas unos chicos de 15 años o 16 años sentiste justamente que querías ir a por más o sea entrenar jugadores que ya adultos ¿no? a nivel profesional y quería preguntarte justamente cuál es tu tu objetivo en el fútbol o sea como entrenador que que cuando coges un equipo y o sea intentas llegarlo al máximo y luego bueno hay que hay que ir a por otro reto ¿no? porque porque así así va la vida ¿no? Sí es mi manera de entender la vida de entender el fútbol y el deporte no me gusta acomodarme y estar en un lugar por estar ¿no? si no quiero pues vivir diferentes experiencias tratar de de ayudar a dejar algo en los equipos o club en los que voy el caso de Independiente consideraba también que ya se habían cumplido unos objetivos tanto de jugadores que estaban llegando ya al primer equipo a nivel competitivo habíamos salido campeones de Libertadores Sub-20 y necesitaba entrenar mi rol al final en Independiente era director de fútbol formativo estaba es cierto que estaba mucho en la cancha pero a mí lo que realmente me apasiona es ser entrenador entonces consideraba también un poco injusto conmigo mismo seguir en un rol que no hago a disgusto pero digamos que lo que más me apasiona es el dirigir decidí salir se dieron algunas opciones para ir de director de fútbol formativo a otros grandes clubes de otros países que luego no se cerraron con el COVID y demás y aparecieron otras para entrenar bueno me surgió la posibilidad de Santo Domingo entendía que allí iba a poder trabajar y exponer mi trabajo y mi idea así fue la disfruté mucho y bueno decidí salir porque quizás los medios que teníamos para trabajar allí no eran los más adecuados para poder llevar a cabo a largo plazo la idea que está en mi cabeza y poder así pues esperar por otro nuevo desafío otro nuevo reto y otra nueva oportunidad y volver a cumplir otro ciclo en otro club te cuento por ejemplo estuve a punto de regresar hace dos meses a Independiente del Valle pero esta vez ya como entrenador de la filial al final no se dio por circunstancias pero pero que siempre estoy abierto a esas posibilidades de de crear esos retos para mí para mí también sí y hablando justamente de de esta busquera de retos o sea cómo pasan esos días a la espera de tu próximo reto que es un un tema que o sea que concierne a muchos entrenadores que no sé cómo tú lo vives lees mucho sobre fútbol y ves muchos partidos presumo ¿no? Sí trato de ver mucho fútbol de no pararme de aprovechar este tiempo para para crecer para seguir viendo cosas diferentes ya llevo dos meses y medio parado parado me refiero sin equipo no parado en casa como tú dices estoy muy pendiente ahora mismo del fútbol europeo del mercado de fichajes en Latinoamérica que están en época de mercado de fichajes y al final pues si si realmente llega otra oportunidad de allá tener ese control de cómo están los equipos ahora cuando empiece la competición trataré de ver las ligas de donde más me pueden surgir posibilidades y trato también de volver a a ver los partidos que que hice con Santo Domingo analizar un poco las semanas de trabajo que hice esas y el partido de ese fin de semana para para tratar de ver cosas que que planteé mal que hice mal y que me puedan ayudar en otras situaciones similares a no equivocarme y luego la otra parte que dedico del día es al inglés porque quiero estar también si estuve en charlas en eventos que se daban en otro idioma en inglés y lo percibo y lo hablo de buena manera para poder desarrollarme pero quiero estar preparado por si la posibilidad que me llegue es de un equipo donde tenga que que hablar lengua inglesa pues que no sea un impedimento y justamente hablaste del mercado suramericano que 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 estás siguiendo un poco si si surge una oferta pero esas ofertas o sea no quiero que o sea no tienes que darnos pista o nada pero o sea es un es un mundo donde el el networking es muy importante los contactos que tienes si obviamente de donde te contactan es porque te conocen o porque han visto el trabajo que has hecho en otros clubs es cierto que estoy en un punto donde desde que salí de Santo Domingo tuve 4 o 5 contactos con diferentes clubs que por circunstancias unas veces por mi no se cerraron otras veces por el club no se cerraron y ahora pues estoy en un momento donde no hay nada concreto ninguna oferta concreta estoy esperando alguna posibilidad y sobre todo pues no dejar de de seguir formándolo para que cuando llegue esa oportunidad estar preparado si y bueno justamente o sea no se si también estás leyendo unos libros en estos tiempos pero no sé si tendrías justamente libros que de fútbol quiere recomendarnos o no me enfoqué desde años atrás a leer mucho libros de gestión libros de psicología deportiva libros de coaching porque es un apartado que me parece súper importante en el fútbol el saber llegar a las personas el saber llegar a los jugadores pero sobre todas las personas tanto cuando trabajas como director de cantera con todo el personal que va a estar alrededor de ti como cuando trabajas como entrenador con el grupo de jugadores bueno el último que estoy volviendo a leer que ya lo leí una vez pero me parece especial es el libro de la primera vez que le pegué con la izquierda de Imanoli Barrondo que es un coach que trabaja para la real sociedad y que tuve la suerte de conocerlo a nivel personal de estar en unas jornadas con él de coaching y que te hace entender muchas situaciones de otra manera como tú decías no es un proceso fácil desde que terminas un equipo hasta que empiezas en otro porque estás con esa incertidumbre de en cualquier momento tengo que preparar las maletas no sé cuándo va a salir a qué país me voy a ir a qué lugar del mundo y creo que a través de él me ayuda mucho a gestionar esa incertidumbre a tener esa a entender que es un proceso más y es un libro que aconsejaría no es directamente de fútbol pero sí creo que es muy válido para la gente que trabajamos en el deporte Sí vale perfecto muchas gracias por esta propuesta y bueno Iván ya te deseo toda la suerte del mundo tanto en este mundo del fútbol como en tu vida personal espero que encuentres pronto un nuevo reto y ahora queda preguntarte si conoces a alguien que te gustaría ver pasar por mi canal para charlar de fútbol como lo hicimos no sé si tienes un nombre que podría apuntar tendría tendría mil porque tengo la suerte de conocer mucha gente que trabaja en el fútbol y mucha gente muy válida tanto a nivel personal como a nivel profesional quizás si tuviera que elegir uno ahora así te diría Alejandro Dorado que es un español gallego también ha trabajado en la cantera del Real Madrid ha sido parte del cuerpo técnico de Rafa Benítez ahora recién acaba de fichar en un equipo de Canadá y creo que es una persona muy válida para el fútbol por su profesionalidad por su conocimiento por su trabajo y sobre todo por su calidad humana creo que sería un buen invitado vale muchas gracias lo tengo apuntado pero ¿está de segundo entrenador en Canadá o de primer entrenador creo que acaba de fichar esta semana anterior como asistente coach no recuerdo bien el nombre del equipo Wanderers creo que es no estoy seguro pero es es en la o sea está en la cantera o no o en el primer equipo es un equipo de MLS ¿no? es de de la de la First Division ah vale bueno lo tengo apuntado muchas gracias y bueno si os gustó puedes darle a like decírmelos en los comentarios compartir el vídeo ya que me ayudaría mucho y bueno agradecerlos otra vez a Iván también os podéis suscribir al canal y a sus cuentas de Twitter y de Instagram para no faltar contenido de fútbol muy interesante como lo de hoy y de hecho se viene una serie de vídeo donde donde intentaré explicar por qué los clubes Red Bull sobre todo el Salzburgo tienen tanto éxito sobre todo a la hora de formar jugadores bueno un saludo cracks chao chico chico Gracias.